de la salud mental, el Centro Unido de Detallistas oficia la celebración este viernes de un congreso sobre este importante asunto. Y para más detalles, como todos los lunes, ya se encuentra con nosotros el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Arguelles. Gracias por estar con nosotros. Pero usted acaba de escuchar la noticia en la cual vamos a abundar en la edición de la noche, y es que Raúl Maldonado fue confirmado por el Senado para regresar al Departamento de Hacienda, aún con todas las controversias que han girado en torno a él y contra todo de su hijo. ¿Y ustedes qué opinan? Pues fíjate, Feli, yo tengo que decir que en ocasiones nosotros hemos criticado al Departamento de Hacienda, por ejemplo, la imposición esta del nuevo sistema Suri para todos los comerciantes que ha traído mucha confusión, ha traído muchos problemas, pero de otra parte... Tantas críticas que en una ocasión vinieron aquí a aclarar ese asunto. Aclarar, exactamente. Ahora bien, dicho esto, tengo que decir que siempre hemos tenido las puertas abiertas del Departamento de Hacienda, tanto cuando Raúl Maldonado ocupaba ese puesto como el secretario interino, señor Párez. Así que yo entiendo que nunca había habido en el Departamento de Hacienda tanta apertura para nosotros los pequeños y medianos comerciantes, como lo ha habido desde que comenzó Raúl Maldonado en Hacienda. Pero puedo inferir que la votación fue partidista. ¿No le preocupan esas expresiones suyas como presidente del Centro Unido de Tallistas? Que no se vea a tomar a mal. Bueno, estoy siendo sincero. Anteriormente... Los conflictos, ¿usted los separa del nombramiento? Los tengo que separar porque siempre he escuchado nuestras preocupaciones y siempre ha tratado de ayudarnos. De hecho, cuando nosotros celebramos recientemente una cumbre de desarrollo económico, él me llamó personalmente para decirme que anunciara que él va a poner a la disposición del Centro Unido y de nuestros comerciantes a personal de Hacienda para que los atienda dentro de nuestras instalaciones y no tengan que ir a San Juan. Cosa que ya él ha hecho en el pasado. Ya se había hecho en el pasado. Bueno, ya escucharon las expresiones del presidente del Centro Unido de Tallistas, Jorge Alueye, con relación a lo que acaba o se acaba de anunciar desde el Senado de Puerto Rico, referente a Raúl Maldonado. Y ahora vamos a pasar al Congreso de Salud Mental. Pues sí, como tú sabrás, Puerto Rico es la tercera jurisdicción de Estados Unidos con mayor incidencia de problemas mentales. De hecho, nosotros tuvimos unos 253 suicidios el año pasado. Y luego del huracán María pasar por la isla, esto se acrecentó. Para que tengas una idea, de septiembre a diciembre se reportaron unos 90 y pico de suicidios. Aparte de eso, sabemos que la depresión y los desórdenes de ansiedad son los que mayormente nos vemos en las clínicas ambulatorias. Y de hecho, se estima que un 12% de la población sufre de trastorno de ansiedad y más o menos un 10% de trastorno de depresión. Yo me imagino, bueno, muchas veces vemos al comerciante como aquel que maneja un producto, que maneja dinero, dólares y centavos. Pero detrás de esa persona hay un ser humano. Bueno, yo me imagino que precisamente luego del impacto de lo que fue el huracán María, se vieron muchos casos relacionados a depresión con empresarios que pensaron que ahí finalizó su carrera. No solamente empresarios, también sus empleados. Porque muchos perdieron el trabajo luego del paso del huracán y muchos comercios que tuvieron que cerrar por tiempo indefinido. Aparte de eso, tenemos que mencionar que dentro del trabajo una persona que tenga algún padecimiento mental puede ser un peligro para el resto de la población que allí trabaja. Y aparte de eso, tenemos que decir que no tiene la misma productividad que tiene. Entonces, lo que queremos en este Congreso es unir tanto a profesionales de la salud, que dicho sea de paso, vamos a estar ofreciendo seis horas de crédito de educación continua, con empresarios, con público en general. Yo creo que a todos, de alguna manera u otra, nos ha tocado algún familiar, algún amigo que sufre de esta condición, para ponerlos al día de cómo identificar esto y evitar tragedias. Bueno, la actividad va a ser este viernes, pero ¿en qué lugar? La actividad va a ser este viernes de 8 a 4 en el San Juan Mario. En San Juan Mario. Bueno, pues le deseamos mucha suerte a usted con este seminario, donde unen precisamente a comerciantes, empleados y también público en general, que es una buena forma no tan solo de comunicarse, sino de también compartir diversas experiencias. Es correcto. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Félix. Bien, vamos con Gloria.